Es tarde día y no puedo dormir Es que entonces ya no se amereja de aquí En esta cama de hotel donde te supe querer Hoy solo quedan los restos de mi Aunque contigo el amor de su fin Invencio y orgullo me alejo de ti Otras mujeres cañeron en mi reyes de amor Pero en la vida fui yo quien caí Escucha mi corazón lo que me quiere decir Es que sin ti ya no puedo vivir 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 Sin ti no puedo vivir Mami mira no te vayas No me dejes así Sin ti ya no puedo vivir Sin ti no puedo vivir Sin ti ya no puedo vivir Sin ti ya no puedo vivir